Con la finalidad de reunir a mujeres que cuentan con saberes ancestrales de la región del Valle del Mezquital, este jueves 21 de julio se realizó en la explanada del Jardín Municipal de Mixquiaguala de Juárez el primer foro regional Mujeres en la Biodiversidad, asistiendo como invitados los municipios de Progreso de Obregón, Francisco y Madero, San Salvador, Ajacuba, Tezontepec de Aldama y Chilcoautla. Un acto y sobre todo es un evento para poder visibilizar que se puede trabajar de manera interseccional entre el medio ambiente, entre las mujeres, entre nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones. Y hoy las mujeres hidalguenses aportan conocimiento ancestral a nuestras nuevas generaciones. Hoy celebro que las mujeres que participan en este foro se puedan llevar el conocimiento y que también sean divulgadoras en cada una de sus comunidades, que sean formadoras de este conocimiento que hoy todas y todos vamos a estar aprendiendo desde una visión de las comunidades indígenas, desde el trabajo de las mujeres en las comunidades y sobre todo desde la Comisión de Igualdad de Género, celebramos esta acción afirmativa que ayuda a visibilizar a nuestras mujeres en las comunidades. Se llevaron a cabo mesas de trabajo para obtener información de las plantas de cada municipio, coordinadas por personal de la Comisión Estatal de la Biodiversidad de Hidalgo. Se pretende recabar información valiosa que será un aporte importante para el conocimiento y conservación de la biodiversidad, ya que nuestro Estado, a pesar de representar el 1% del territorio nacional, alberga una importante biodiversidad con cerca de 3.961 especies biológicas y además una diversidad importante de ecosistemas. En los últimos años nuestro Estado ha sido referente en adoptar políticas claras en materia de conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, asumiendo un compromiso y reto para los gobiernos, sectores involucrados en el tema y la sociedad en general. Es por ello que el 13 de julio de 2020 se crea la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo como organismo descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo con el objeto de contribuir al desarrollo sostenible del Estado mediante la coordinación de investigaciones e implementación de acciones para la protección, restauración, preservación, conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Hoy la Comisión ha iniciado los trabajos necesarios para la implementación de objetivos y acciones marcados en la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad de Hidalgo. Tal es el caso de la integración de las mujeres en el sector ambiental, ya que sin ellas estos objetivos no serían alcanzados. Como ya sabemos, las mujeres han sido como amas de casa, administradoras del hogar, recolectoras, clasificadoras y juegan un papel sumamente importante en la transmisión del conocimiento tradicional, elaborando remedios e incluso preparando alimentos con plantas, insectos, hongos y muchos otros recursos que se toman de la naturaleza. Se ha observado también que las mujeres contribuyen a la conservación de los recursos naturales en mayor medida, aportando a la riqueza biocultural de los pueblos indígenas. Por esto, es necesario revalorizar y resignificar el papel de las mujeres en el rescate del conocimiento ancestral y acciones como este foro regional ayudarán a que se logre este objetivo. El evento fue organizado por la regidora Gisela Vivero Cirilo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de Miskiawala, en coordinación con la COESBIO. La participación de la mujer indígena en la transmisión de la historia, los saberes a las nuevas generaciones, las hace ya por ende líderes en la transferencia del conocimiento indígena. El conocimiento tradicional constituye un elemento clave en la generación de sistemas productivos sustentables, así como la de protección del medio ambiente. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocido como la Cumbre de la Tierra, se plantea nuevamente la necesidad de la conservación de la biodiversidad biológica y la utilización sostenible de ella. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones. Este foro no se trata de almacenar información, no. El objetivo es darle voz a todas las mujeres de esta región que con su conocimiento nos ayudan a mantener vivo este planeta, para crear un entorno donde niñas y niños crezcan sanos y fuertes. Hoy, gracias al esfuerzo de todas y de todos ustedes presentes en este foro, nos ayuda a generar un compromiso de preservar los conocimientos que durante generaciones mujeres fuertes han recaudado para así no perderlos y nosotros poder mirar hacia el futuro, pero recordando nuestro pasado a través de las plantas. Este primer foro estuvo encabezado por el presidente municipal de Misquiawala, doctor José Ramón Amíba Galvez, diputados federales, funcionarios estatales y demás autoridades, además de las mujeres del municipio y la región del Valle del Mezquital. A veces esa evolución dice que los únicos seres o la única especie pensante somos el ser humano. Pues yo creo que saliremos una especie pensante, pero también hay muchas especies sintientes. Sabemos que los animales y que muchas plantas responden a estímulos, responden a lo que se les da, lo devuelven. Y es así como nosotros tenemos que generar cariño, cuidado, amor, protección por lo que ha sido heredado por la naturaleza, para que nos lo devuelvan en bienestar, en salud y en un ambiente propicio para que podamos vivir nosotros y nuestras generaciones futuras. si nosotros no cuidamos, no protegemos, no respetamos, porque no es una situación de andar manipulando genéticamente, no es una situación de estar cambiando la naturaleza o la esencia misma de las cosas. Es una situación de proteger lo que tenemos, de cuidar lo que se nos ha dado, de transmitirlo hacia las nuevas generaciones para que sientan ese amor hacia la diversidad que tenemos. Entonces, se conjunta algo para nosotros tan importante como es, por eso iniciamos con la ceremonia de los concheros, como es nuestro amor a la tierra, a la madre tierra, al maíz, a lo que se deriva de nuestra parte alimentaria, a lo que se genera dentro de nuestros usos y costumbres, la transformación que damos para ir acompañando nuestra forma de vida, que es la biodiversidad, con también otra lucha ancestral, que es el cumplimiento y el acceso pleno de los derechos para todas las mujeres de este mundo. ¡Gracias! 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 La leyenda cuenta que vinieron desde atrás. Los guerreros, fundadores de la grande movilidad, la leyenda cuenta que vinieron desde atrás. Los guerreros, fundadores de la grande movilidad, los guerreros, los gobernados, como el mundo del compás. Hoy sufriendo, hoy sufriendo, otro poder afinar ya. Hoy sufriendo, hoy volando con el mundo del compás. Hoy sufriendo, hoy sufriendo, otro poder afinar ya. La leyenda cuenta que vinieron desde atrás. Los guerreros, fundadores de la grande movilidad, la leyenda cuenta que vinieron desde atrás. Los guerreros, fundadores de la grande movilidad, la leyenda cuenta que vinieron desde atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! A los invitados que nos visitan de otras partes del Estado, de otros municipios, a las mujeres también, a nuestros delegados, a nuestros vecinos de este gran municipio de Mixtiaguala, este es un ritual importante, un ritual muy significativo y qué mejor que todos ustedes lo estén viviendo en este día aquí en el municipio. ¡Gracias! ¡Claro que sí! Hola, mi nombre es Cintia Salvador, soy la gerente y mixóloga del restaurante Ñañú, que es el que venimos a representar el día de hoy, en este primer foro de la biodiversidad, la de las mujeres en la biodiversidad. Nosotros tenemos en Ñañú un concepto de utilizar la cosmovisión, tradiciones e ingredientes que tenemos aquí en el Valle del Mezquital de una manera más contemporánea, más moderna, para justamente atraer al público y preservar estas tradiciones de una manera que no se extinga la cultura Ñañú. ¿Especificar un poquito más de qué se trata? Claro que sí, bueno, en el área de bebidas del restaurante utilizamos la herbolaria del Valle del Mezquital, estos conocimientos, remedios de algún mal, nosotros los reinterpretamos en alguna bebida, en algún cóctel, en este caso trajimos una extracción en alcohol de bugambilia, utilizamos un jarabe de toronjiles, té limón y té verde, le agregamos cítricos y hacemos el cóctel. Que nos explique usted primero, por edición, su nombre completo. Bueno, buen día, mi nombre es... Quítese, mi nombre es... Mi nombre es Naydeline Ramos, yo soy jefa de cocina del restaurante y, bueno, en la parte de la cocina, lo que ahorita estamos presentando es una gordita de quelite con cacahuate, le ponemos brotes, tenemos quelite verdolaga de gadani y, bueno, lo que ahorita estamos presentando es una mayonesa de Santo Domingo, la cual primero hacemos una infusión en aceite para que se concentre todo el sabor y aroma, una vez teniendo esto hacemos una emulsión, huevo, agregamos el aceite hasta emulsionar y lograr llegar a la mayonesa y también hacemos el deshidratado de esta hierba para agregarle el polvo y potencializar el sabor. ¿Tiene alguna intención de brindar calidad de salud a la ciudadanía, al consumidor? Sí, claro, usamos las plantas medicinales, tanto en bebidas, que es la parte de la mixóloga, y en cocina, que también, también esta parte de rentabilidad, hacer uso de lo que contamos en la zona. ¿Cómo fue que descubrieron esa combinación precisamente para llegar a esto? Bueno, realmente yo soy estudiante de la carrera y llegar aquí y traer este producto, el chef fue el que me enseñó como a aplicar estas técnicas para lograr esto, que ahorita es una mayonesa, principalmente fue eso, ir descubriendo las técnicas que nos brinda la gastronomía. ¿Cuánto tiempo llevan con este descubrimiento y cuánto tiempo llevan ofreciéndolo a la población? Bueno, el restaurante acaba de cumplir dos años, desde que abrimos el restaurante hemos tenido esta parte de responsabilidad con el pueblo Ñañú, con los ingredientes del pueblo Ñañú. Nosotros hemos hecho uso de investigaciones, de tesis, de conocimientos de las personas indígenas del Valle del Mezquital, y los hemos aplicado nosotros, entonces podría decirse que con el concepto llevamos dos años. ¿Es único? Aquí en el Estado de Hidalgo, sí, de hecho este año entramos a la guía de los 250 mejores del país, solamente hay tres restaurantes en Hidalgo que estamos en esta lista, y orgullosamente el único que está en el Valle del Mezquital, justamente por este concepto diferente a lo que pueden encontrar aquí en el Estado. Está patentado. Atentado. Así es. ¿Algo más que quisieran compartir, agregar? ¿Algún mensaje a las autoridades, a la población en general, a los compañeros que hoy se unen precisamente a este evento? Bueno, yo creo que es muy importante ser conscientes y responsables de lo que tenemos aquí en el Valle del Mezquital. Este tipo de eventos que atraen a municipios cercanos, que son del Valle del Mezquital, es muy importante seguir haciéndolo, ¿no? Es importante que los conocimientos sigan pasando de generación en generación. A lo mejor en este caso nosotros lo hacemos de una manera más moderna, ¿no? El punto es que no mueran esas tradiciones, que no mueran esos conocimientos, principalmente de las mujeres indígenas que han pasado hasta esta generación. ¿Han tenido éxito con este producto? Sí, de hecho, pues bueno, son productos que vamos cambiando cada temporada. Entonces, nosotros tenemos cinco temporadas en el restaurante, son cinco menús diferentes al año, en los cuales ocupamos diferentes hierbas, diferentes remedios cerrularios. Entonces, lo que van a encontrar en Ñañú es algo totalmente diferente en cada temporada. ¿Cómo se llama el sitio? ¿El restaurante? ¿El producto ya combinado con todos los... Bueno, el cóctel se llama Atardecer en el Valle, justamente inspiradas en los colores del verano del Valle del Mezquital, de estos atardeceres rojizos, rosas, enaranjados, que pueden ver el cóctel. Y bueno, en el caso de la gordita, es una gordita de quelite, terminada con una mayonesa. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo vengo de la comunidad del Chamú, tenemos un espacio que se llama Chamú Tonalcán, ahí es de Progreso de Obregón. Estamos trabajando con plantas medicinales, recuperando también semillas nativas de maíz criollo, que es otra planta medicinal, de hecho. Y pues traje unos ejemplares de maíz criollo, por ejemplo. Un ejemplo es los pelitos, sirven para hacer un té, sirve para limpiar el hígado, el pinol le sirve para restablecer cualquier problema digestivo que tengamos. Traje otros ejemplares de ruda, por ejemplo. La ruda sirve cuando también tenemos problemas digestivos, un poquito más de origen bacteriano. O para hacerlas limpias, que la limpia pues siempre, siempre ayuda en cualquier tipo de enfermedad. Estábamos platicando previamente también con la regidora de cómo la medicina alópata está enfocada solamente en curar también un síntoma, pero la medicina tradicional está enfocada en ir más allá de eso, es ir al origen de por qué sucede eso y hay un desequilibrio en la persona. Entonces, una limpia, por ejemplo, puede empezar a restablecer la homeostasis, que es el equilibrio normal de un ser vivo. Con esta práctica, ustedes quisieran que nos corrigieran en esta parte, precisamente. ¿Es necesario que ustedes estén regularizadas ante el sector salud, algo por el estilo, precisamente para que ustedes ofrezcan un producto de calidad y que garantice precisamente lo que ustedes proponen ahí con esa, poniendo a la mesa o llevando a las manos de las personas que solicitan este producto? Pues nosotros consideramos que esta práctica, como se dijo en el foro al principio, las mujeres más que nada la han hecho desde hace milenios, ¿no? Por lo general, pues el hombre era el que salía a buscar el alimento, etcétera, y las mujeres son las que también se especializaron en hacer las colectas, en hacer los, digamos, diferentes especies, tanto animales como vegetales. Entonces, a mí me parece que en la actualidad, si buscas cualquier planta que está hasta en la banqueta, que puede ser el diente de león, que es anticancerígeno, pues más bien podemos intentarlos todos como por derecho, por ser seres humanos, ¿no? Y no siento que sea como, de alguna forma, algo que se tendría que regular en el sentido de restringir, ¿no? Sino más bien que todos, hay personas a las que les ayuda más que otras, eso sí es una realidad. Por ejemplo, una misma planta le puede ayudar a una persona en restablecerse en un día y a otra persona le puede pasar en cuatro días, ¿no? Eso sí es la diferencia porque todos los seres vivos, pues somos diferentes. Pero, me parece a mí, y me gustó también la iniciativa de, me parece que fue el año pasado cuando se empezó a mover esta regularización ahí en el Senado, de que la medicina tradicional tuviera un poquito más de presencia como una medicina real, ¿no? No como algo que, ah, tal vez funciona como si crece en él, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy médica veterinaria, yo estudié medicina, y es un hecho y me consta, y bueno, a partir de mi propia experiencia, porque yo empecé a buscar otro tipo de medicina que no fuera lópata. Entonces, bueno, con estos conocimientos y empezar a aprender de unas abuelitas medicina, se llaman Toyankuik Yolopakli, ese es el grupo, pues me doy cuenta de todas las similitudes que hay también en, digamos, diferentes partes de, ni de México, bueno, de México sí, pero si te vas también a otros países, utilizan plantas como similares para curar también ciertos tipos de síntomas, ¿no? Y resulta que esa planta es familia de la planta de acá. Entonces, eso es como conocimiento que va muchísimo más allá y atrás de cualquier tipo de conocimiento que una universidad reciente te puede dar, ¿no? Sí, este conocimiento viene de cientos de años atrás. Entonces, ¿qué esperan de esta actividad? ¿Realmente un resultado productivo o que deje provecho para todos? ¿Cuál es su opinión? Sí, pues, bueno, yo fui muy feliz al que me invitaran aquí de la Presidencia de Progreso a venir a estos foros porque esto que digan que es el primer foro a mí me da muchísima esperanza, me da mucho gusto, me gusta escuchar a un presidente municipal con esta perspectiva, con esta apertura, con este impulso hacia las mujeres, hacia la naturaleza. Estamos viviendo momentos en los que nos hacemos, pues, conciencia, ¿no?, de qué es lo que estamos comiendo, con todo esto de la pandemia, etcétera, que somos seres vivos que nos afectan otro tipo de situaciones. Entonces, siento que aquí nos ponemos a pensar que nuestra vida, digamos, somos un ser vivo que tiene cierto número de esperanza de vida, ¿no?, de años. Y que durante esa esperanza de vida, pues, también podemos experimentar y conocer otros tipos de visiones, de perspectivas, tanto de medicina como de conocimientos ancestrales. Nosotros, como repito, estamos ahí en esta hectárea que tenemos, tratando de rescatar eso, ¿no? También estamos tratando de rescatar, pues, tanto las prácticas, los rituales. Vamos a tener la inauguración del Temazcal el sábado. Están invitados, si ustedes quieren asistir. Pues, por ejemplo, el Temazcal es otra, ahora sí que sería una herramienta para utilizar las plantas medicinales dentro de un espacio, ¿no?, porque ahí también cualquier tipo de enfermedad ayuda, ¿no? Puede ser física, puede ser algo interno, etcétera. Entonces, el Temazcal por años ha sido utilizado para, para también, ¿no?, para... Bueno, y nada más, un nombre completo, ¿cuál es? Claudia Guerrero Becerril. Pues bien, antes que nada, muy buen día, nos encontramos aquí en el municipio de Mixquiabuela, solamente el acercamiento, para que nos pueda compartir un poquito de estas platitas, hierbas, o como se llaman, o que nos pudiera especificar exactamente de qué se ha tratado. Y, bueno, ¿cuál es la intención de todo esto? Primero, su nombre completo y de dónde viene. Este, me llamo Inés Monroy de la Cruz, vengo de la Comunidad del Llano, primero municipio de Chilcófla, y, pues, a mí me invitó mi municipio, que también tenía la invitación de aquí, de Mixquiabuela, y, pues, que nos invitaron para traer una, como poner una exposición de todo tipo de hierbas medicinales, de remedio, que se puede, que nosotros ocupamos para un remedio, para curativa, para, pues, todo solo que se ve, por lo que ve aquí, que todos son curativas y todos ocupan. Que nos comente exactamente el nombre de la hierbita que trae, de curativa, y, bueno, para qué sirve cada una de ellas. ¿Algunas? Algunas, pues, el rojero, que es cura para todo, todo tipo de, este, de infecciones, de heridas, y también trae otra, este, hierbita que se llama, este, flor de campana, que sirve para la, para el cáncer, para la diabetes, y, entonces, son, son hierbas que a lo mejor mucho no lo conocen, son, que no conocen para qué sirve, por eso lo traemos para compartir, para que lo conozca, para qué sirve. Vemos aquí, es la llamada rey sangre de grado. El sangre de grado también sirve para todo tipo de, este, de, de heridas, para, para la gastritis, o sea, todo tipo, hay mucha infinidad de, 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 de cosas que curan. El piruli, esto, ¿cuál, cómo se llama? Agave? Ajá. ¿El agave para qué? Este es para hacer un tecito, para cuando tiene un problema del estómago que se ha caído, así, pues, se hace un tecito, un pedacito así, en té, con la penquita de lechuguilla y el maguey pito. Hay que hacer mención que, precisamente, en este caso del maguey, incluso, incluyendo el, el agave, este, son productos que, ya se están perdiendo, ¿no? Ajá. Y es algo que también hay que mencionar, que, si hay que conservarlos. Ah, sí. ¿Qué diría usted? ¿Cuál es el tecito? Pues, yo, este, yo, pues, yo lo quiero, este, sembrar de nuevo. O sea, lo tengo que, todo lo que vea aquí, pues, este, yo, yo tengo mi huertito que yo, este, plantado por, este, la, la lechuguilla, este, el sangre de grado, este, la sábila, que no se pierda, porque son, son cosas que, que se utiliza constantemente y son durativas. ¿Cuánto tiempo lleva usted practicando esto? Pues, yo, pues, desde mi niñez, que me, que veía a mis abuelos, ¿qué ocupaba? ¿para qué remedio ocupaba? Y yo solo lo he rescatado, nada más. ¿No lo han seguido las generaciones? Ah, sí, sí, o sea, lo he rescatado para, o solo estoy investigando más para qué sirve, aparte de lo que yo ya sé. Entonces, este, lo he practicado y sé que es autorativo. ¿Hasta el momento no había tenido la oportunidad de salir de su municipio? No, apenas ahorita que tuve la invitación. ¿Qué le parece precisamente esta actividad que los va a llevar a impulsar este tipo de actividad? Pues, yo me gustaría llegar más lejos. Así es. Sí. ¿Algún mensaje a las autoridades? Es que, pues, le doy gracias a aquel, del municipio, el presidente de aquí, de Miskiahuala, que le dio la invitación en mi municipio para que yo llegue, hasta ahorita que estoy yo aquí, este, que van, este, invitado de estar aquí. Pues, le doy muchas gracias a cada uno de ellos. Así es. Gracias, pase muy buen día. Sí, que lo vaya bien. Gracias. Gracias, muy amable. Sí, te amable. ¿Cómo me dijo que se llamaba? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video